Soy Agustino de Master Group Future Operator. Ahora somos Reggio Calabria, la ciudad más grande de la zona que hemos visto hasta hoy. Somos en la punta final de la Calabria, en frente a la Sicilia. Reggio Calabria ofrece muchas cosas a ver. Sobre todo, eso es el Lungomare de Reggio Calabria y es denominado para Gabriel Danuncio el kilómetro más bello de Italia porque tiene un paseo de más o menos un kilómetro y 200 metros mirando la Sicilia. Aquí en Reggio Calabria podemos ver muchas cosas, como por ejemplo también el Museo Arqueológico, donde están los bronzos de Riages, que son los monumentos más conocidos de la zona. Son los bronzos que fueron retrobados en el mar. Podemos hacer también un tour de la ciudad, paseando por el Corzo, donde están muchas tiendas, muchos bares y restaurantes particulares de todas las tradiciones. Aquí encontramos un mundo. También tenemos no solo la tradicional cocina italiana y del sur de Italia, pero también encontramos muchos restaurantes de otros orígenes, como por ejemplo, mexicanos, argentinos y también los chineses. Todo es cercano y es un paseo maravilloso. Con nosotros de Master Group, en las áreas garantizadas que estamos preparando para ustedes de países de Sudamérica, aquí van a estar más o menos dos noches y tres días para ver todo lo que podemos ver. Por ejemplo, el centro y también los lugares que están cercanos aquí, como Schilla y Canalea, y otros países que se conocen para las tradiciones del sur de Italia. Y también tenemos Pente Dattilo, que es otro lugar importante. Tienes que venir aquí a Reggio Calabria porque es una pequeña gioia. Es como ver un poco lo que tiene el sur de Italia. Sol, playa y mucha, mucha cultura. Esperamos venir aquí a Reggio Calabria con más el Grupo Turo Pereta y nuestra salida garantizada. Gracias.